Buenos días, enhorabuena por la peli. Ana, cumples aquí el sueño de cualquier fan, ¿eh? Me da suerte. Estoy rodeada de bellezas. Esto es una cosa, fíjate, que no las estoy ya ni casi valorando. Lo íbamos toda la mañana aquí y ya al principio estaba emocionada, pero ya me he acostumbrado a estas caras. Pero ser la fan y ligarte al actor guapo, guapísimo del que estás enamorada, eso no pasa todos los días. No, eso no suele pasar. Eso no suele pasar, pero en esta película pasa. Y levantar al novio a una modelo, ¿no? A Martina Klein, tampoco. Alessandra Liotti se llama en la película. Toma ya, ¿eh? Que impone casi más. Impone más que Martina, totalmente. Alessandra. Bueno, chicos, después de hacer esta peli y poneros un poco en el otro lado del fenómeno fan, ¿comprendéis mejor a las fans y a los seguidores? Es cierto que muchas veces cuando vas con tantas prisas de un sitio a otro, en los estrenos que tú ya estás nervioso con tu vestido, con tu tal, tu acto, claro, cada uno de ellos tiene una vida y tiene una familia, y tiene unos problemas y de unas ilusiones y tendrá sus amores y sus desamores. Entonces, esta peli lo que hace es utilizar un ejemplo de lo cual puede ser una vida de estas chicas, ¿no? Creo que Alfonso ha querido hacer un especie de homenaje a ellas con sus nombres, con sus ilusiones, con su corazón, con, no sé, un poco mostrarlas. A mí haber comprendido ese mundo un poco antes hizo que pudiera aportarle algo a la peli, a las escenas con ella, que es un personaje que hace de mi fan, de cómo me relaciono, cómo conecto. Si bien en un principio no interesa a mi personaje entrar en su vida, pero sí conectar y hacerla sentir segura, cómoda. Tuve algunos hechos, me acuerdo en un recital de rock, de que salieron los músicos, y soy muy fanático del rock, del blues. Estaban estos tipos, no les iba a pedir una foto, pero era wow, pensar tanto, tantos años que escucho este disco, de ver cómo se relacionaron, y algunos bien y algunos no, con personas no, foto no. Y yo estaba atrás y se me cortó como la idea, y por ahí después ya no me apetecía escuchar algún disco de ese músico. Entonces esas cosas dije, claro, hay que estar en el otro lado, ¿no? Y lo importante que es con unos pocos segundos dejar un recuerdo. Se pierde totalmente el encanto con esos gestos, ¿verdad? Exactamente, así que mi personaje ha hecho sentir muy bien, y bueno, incluso un romance y todo. No se puede quejar. No me quejas, no me quejas. ¿Vosotros también habéis sido fans de alguien, o seguidores de alguien, como me cuenta él, lo que le pasó en el concierto? Hasta ese punto no. La verdad es que no, nunca he sido muy fanático de nada, de nadie en concreto, la verdad. Hay mucha gente a la que admiro por lo que hace, o por cómo lo hace, o por cómo me hace sentir a mí cuando veo o escucho su trabajo, pero tanto fanatismo, la verdad es que no lo he tenido. ¿Han hecho así algo loco o alguna cosa original por conoceros o algo así alguna vez? A mí me metió una señora... No, voy a decir otra. Claro, pues dame, cuéntame. A mí me metió una señora en un probador de Zara conmigo. ¿En serio? Y yo iba entrando y ya me di la vuelta y dije, pues, ¿qué hace usted? Y yo digo, no, que tiene una foto. Y digo, ya, pero vaya un probador, yo al mío, y luego ya quedamos fuera. Pero es del tirón. No se estaba quitando los pantalones porque no había yo cerrado la puerta. Y una vez casi te ahogan en la playa, ¿no? Sí, pero eso ya lo llevo contando en muchas entrevistas. Entonces voy a dosificar las anécdotas. Además, ha dicho que fuera por conocernos. La del agua ya me conocía. Pero fue de la emoción. Esa es peor, ¿eh? Desde que te conocía te ibas persiguiendo hasta el agua. Sí, sí, sí. Esa es peor. ¿Y en qué punto pensáis que ayuda el fenómeno fan a proyectar una peli en la cartelera? Por supuesto que ayuda. Son parte fundamental de esta industria. Y ahora con las redes sociales todavía más porque tienen la opción de expresarse, de comentar, de decir, oye, pues mira, es todo el conjunto. Quizás antes solamente tenías tu papel, ¿no? Para que te firmaran y no sabías, no eras consciente muchas veces a lo mejor del nivel de volumen, ¿no? De ese número de fans. Si son fans de Rodrigo o fans de Alejo. Ahora perfectamente les sabe quiénes siguen a muerte a Alejo, quiénes siguen a muerte a Rodrigo. Si hay alguna que me siga a mí. ¿Quién es ese que te sigue a mí? ¿Quién es ese que me sigue a mí? Es una peli que habla de muchos otros temas. Está inspirada en los fans, en las fans. Está dedicada también, absolutamente. Así que pueden ir a verla tanto fans de los chicos, de todos los actores de esta peli, como de fans en general de todo. Entonces sí. Entonces tienen que ir todos. Aquí todo el mundo. Porque todo el mundo ha sido fan de algo en algún momento, ¿no? Menos a Alejo. Menos a Alejo. Y Alejo solo admira. Le he preguntado al Dire por las escenas de musical y me han dicho que a ti te contratemos para cualquier cosa menos para bailar. Por favor. Si queréis que sea un éxito. Ahora que queréis perder dinero, contratarme. Alejo, tu personaje de Carlos se pasa la peli intentando darle una explicación lógica a el amor y cómo surge y todo esto. ¿Qué es para ti el amor? A ver. Pues eso. Ole, tú. Lo que explicas en la peli. Bueno, no, hombre, no tan radical, pero sí que se empieza por ahí de alguna manera, ¿no? El amor tiene que empezar por algo. Uno no se levanta enamorado un día. Entonces tiene que haber una química que te lleve hasta ahí, una pasión, en fin, una serie de ingredientes que te llevan hasta ahí y la química es fundamental. ¿Pero ves gente bailando o no? Yo no veo gente bailando, la verdad. Eso es muy cine. ¿Así de normal? Lo de gente bailar es muy de cine. Así como dice Alfonso, es que es cine. De normal, no. Pues muchas gracias, chicos. ¿Qué le diréis a los espectadores para que fueran a ver la peli? ¿Qué les va a gustar? ¿Qué les va a gustar? Eso lo van a pasar muy bien. Eso lo van a pasar muy bien. Que ese ratito de desconexión, que muchas veces a lo mejor te pones a ver una tontería en la tele, pues no. Que vayan a vernos a nosotros, que van a desconectar y que van a disfrutar. Pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.